Ya me ven en el lobby de banco y dirán, este cojudo, no, todo Bitcoin, descentralización y toda esa huevada. Mi amigo Edwin Astudillo me había dicho, oye, el Guayaquil con el Angelo Caputti están haciendo muy bien las cosas de sostenibilidad. Y anda que veas cómo un banco puede meterse en una onda medio millennial, entendiéndolo bien. Luego de un par de semanas de cruzar agendas mutuas, finalmente llegamos a generar, oye, el marcas que impactan, Banco Guayaquil. Bueno, llegamos a Guayaquil con Don Angelo Caputti. ¿Está inaugurando un nuevo cargo en el banco? ¿Cómo es esta movida, Angelo, de lo que está pasando? Efectivamente, después de algunos años de trabajar acá en el banco, con mucho orgullo, hoy pasamos la aposta. Hoy va a estar encargado de ser el nuevo presidente ejecutivo, Guillermo Enrique Lazo, que viene trabajando 17 años en el banco. Y yo paso al órgano de directorio del banco. O sea, ya no te hacen camellar tanto. O lo mismo, lo mismo, de otra posición, animando a que se cumplan los planes, la estrategia. A ver, si ven el pasillo para allá, está hermosa la decoración de esto. Pero entiendo, esto no tiene 100 años, está remodelado recién. Esto lo remodelamos, el banco, la verdad es que las instalaciones que estamos tienen casi 70 años. Hace unos 7 años terminamos la remodelación. La verdad es que yo viví en este banco 25, 27 años en constante remodelación. Todos los días olía pintura, soldadura, y nos ha quedado muy bien. La verdad es que hoy no podrías pensar que en estos 3 edificios de matriz que estamos acá en el centro de Guayaquil, esto tenga más de 70 años. Ahora, lo que más me interesa, Angelo, es muy raro encontrar un banco metido en sostenibilidad. ¿Cómo podríamos explicarles a nuestras abuelitas qué es la sostenibilidad y por qué un banco debe estar metido en eso? Mira, nosotros tenemos más de 15 años siendo carbono neutro. O sea, hace más de 15 años entendimos que si estamos cumpliendo ahora 100 años y queremos los próximos 100 años, tenemos que tener planeta para ir los próximos 100 años. Ahora ya le estamos preguntando a los clientes que nos llenen una información o nos den información de qué tan sostenibles son ellos. ¿Y tiene beneficios en descuentos de intereses? Lo que va a tener mañana es que probablemente neguemos un crédito por no ser sostenible, que yo creo que puede ser... ¡Uda, está potente! Un tema muy potente. No digo que hoy lo hagamos, pero ya le estamos diciendo a los financieros, a los dueños de las empresas, oigan, y este tema... Vamos a conocer la oficina de Angelo, tengo bastante expectativa. ¡Oh, qué bonita! Hay una cuestión que destaco mucho, tienes un gran diseño de interiores en todo el banco. ¿Es tu buen gusto contratar a este diseñador de interiores? No, 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 no. Tenemos un arquitecto, la verdad es que le hago un poquito de publicidad, es como el Platero, el que nos armó todo. Y armó inclusive hasta el tema de la decoración, así que tiene un muy buen gusto que lo compartimos. Obviamente lo hemos disfrutado tanto de fachada como de todos los interiores en el tema. ¿Qué nos cuentas de esta Virgen? Una Virgen de Legarda, una Virgen original. La reconstruimos o se la rehabilitó, por decir algo, se la brillantó, por decirlo de alguna manera, hace unos tres o cuatro años y la verdad es que es preciosa. ¿Tú eres cristiano, católico, apostólico, romano? Cristiano, católico, practicante de todos los domingos. A tus hijos, ¿cuál es la mejor lección cristiana? La que más te guste, que les has dicho, no se olvidarán de estos. Dejarle la oreja cuando se olvidan. Creo que el tema positivo de hacer el bien y de servir, yo creo que es muy valioso dentro de la parte católica y cristiana. Ahora era jodiendo con el ángelo, dice, oye, chéveres tus lentes. Dice que él tiene unos lentes de este color rosado también, pero dice, chuta, no sé, está muy millennial para ponerme hoy. Si tú puedes vincular los colores con sabor, puedes vincular el del Banco Guayaquil con el helado de Mora y el de Nicolás Muñoz, Ulb, hijo de Marcas que Impactan, con el helado de Mandarina. ¿Y sabes cuál tienes que ir a elegir en Cuenca, en el Monte Bianco, la siguiente vez que vayas a la ciudad? Pide el de Mandarina. Además encierra la receta secreta a la felicidad de los ecuatorianos, obedecer a la mujer y obviamente que la mujer no joda mucho tampoco. ¿Qué soñabas vos de chiquito? ¿Qué querías hacer? ¿Ya les prestabas plata a tus amigos en el colegio, en la escuela? A ver, yo trabajo desde los 15 años ayudando a un trabajo, un negocio que tenía mi padre y de ahí banquero. Esta profesión ya son más de 37 años y realmente que con mucho orgullo, con mucho orgullo ver pequeños negocios que el banco le da crédito, que le da operaciones y que hoy son empresas y tienden a ser corporaciones. Ver a ese pequeño banquero del barrio que comenzamos en el 2008 con una tienda muy chiquitita y hoy tener dos pisos y tener una sucursal del hijo que ya cogió el negocio y se ha puesto a 5, a 10 cuadras donde estaban los padres. Eso yo creo que entusiasma. ¿De qué era el negocio de tu papi? Mi padre tenía un negocio de panadería y yo he heredado un poco hacer pizzas, así que hago pizzas a leña. Hago pizzas a leña, no me quedan mal, pero es parte para mí de esa tradición de familia italiana. Me encanta esto, un banco más como tú y había mucha publicidad de primero Rafaela, primero Juana y ciertos de los clientes. Hay una manera de conectarnos con los clientes, lo que acabamos de hablar. El tema no tiene que ser un tema genérico, lo tengo que entender qué es primero. Primero eres tú, primero es Rafael, primero es Juana, primero es María. Yo creo que hay que ponerle nombre y apellido y hoy le estamos poniendo nombre y apellido a todos los clientes que no son un número, sino que es una persona. Ahora, me acuerdo la banca virtual del Guayaquil era una tragedia, era lento. Lo que más me comía cemento era que había que caer el usuario y que te llegue al mes, bueno, es una locura, pero te modernizaste brutalmente. ¿Cómo fue esa discusión en el directorio? Porque entiendo que eso cuesta tu billete y convencer a la gente de invertir eso en tecnología para que no se te vayan los millennials de suerte. En primer lugar, un enfoque en el cliente. Ya no quiere ir al banco abajo. Ya no quiere ir al banco. Y nosotros te abrimos el abanico, esto es como un juego en iPad. ¿Qué quieres? ¿Tengo oficina? Tengo oficina para ti. ¿Quieres autobanco? Tengo autobanco. ¿Quieres ir a la computadora? Tengo la página web. Y ahora todo el mundo quiere movilidad. Tenemos un equipo dedicado a que todo el tiempo esté pensando a ver qué genera una pequeña fricción con el cliente. Y esa fricción, comérnosla. ¿Cuál es la mejor lección para la vida que te dejó tu papi? Trabajar. Yo lo vi a mi padre trabajar desde muy temprano, desde 6, 7 de la mañana y regresaba 9 de la noche a la casa. ¿Y la mejor lección para la vida que te dio tu mami? Mi madre es una persona muy locuaz, muy amable. Yo creo que la unión familiar. Mi madre nos tiene permanentemente y amanecemos todos los días con un grupo en WhatsApp diciéndonos hola familia, buen día. Yo creo que esa es una buena vibra y una buena disposición de mantenernos unidos y ser esa matrona de la familia. No por edad, porque me mata donde digo esto. Esfuerzo y sobre todo de buena gana que lo hace mi madre. Es clave entender esto del cliente y si bien es la competencia, no sé si serán competencia o no, pero a mí me gusta siempre entender lo que hizo Payphone, entender a los millennials, de que ya no quieren agencias, lugares físicos o decir, si quiere algo venga a la oficina, sino que todo sea tan sencillo que si tú hoy quieres cobrar con tarjeta de crédito, te bajas una app, en dos minutos creas un usuario y mandas un link por WhatsApp y empiezas a cobrar con tarjeta de crédito, sin ir a ninguna agencia, todo desde tu celular. Una de las cuestiones, Angelo, ¿tú crees que el líder se hace, nace, le forman, se forma, tiene que ir a la universidad? ¿Cómo es la movida? Creo que sí, hay gente que nace, pero también creo que el proceso cultural, el proceso con la gente con quien te vinculas y lo que haces también forma ese líder. Sí, a mí me gusta la frase de Churchill que dice, el éxito está en ver a dónde va el mundo a llegar ahí primero. ¿Dónde están yendo los bancos en 100 años? ¿Crees que el blockchain se coma al sistema bancario y todos usen Bitcoin? Creo que vamos cada vez a un tema más digital, un tema más tecnológico, pero creo que al final, y aquí te hago un tema que muchas veces lo he conversado en el banco, aquí lo importante es el cliente, hay gente que cree que lo importante es la parte digital o el tema, y te lo pongo con una analogía. Yo, probablemente tú no tanto, pero yo escuché música en los long play, y interesante la música en los long play. Luego fuimos evolucionando y salió el disquet, y en el disquet a veces metíamos el lápiz para enrollarlo, se cortaba, grabábamos de la radio, salía el desgraciado de la radio, y le ponía una propaganda y nos dañaba el cassette, había que volverlo a hacer. Luego fuimos al CD, luego esto, el CD se hizo móvil y andábamos con una cuestión colgada y ahí con los oídos, luego vinieron el track 8, y luego finalmente vino el iPad, y hoy estamos en Spotify, pero al final lo que nos mueve y lo que nos sigue emocionando es la música. El delivery es otra cosa, la manera como lo entregamos el producto puede ser distinto. Entonces, más que decirte para dónde va la banca, lo cual me es complicadísimo hacerlo y decirlo, lo que sí tiene que ser una banca que sirva a los clientes. ¿Tu artista favorito? Carlos Vives, lo escucho bastante. ¿Te gustan los conciertos? Me gustan los conciertos, voy a los conciertos con mi hija en Nueva York, hace unos tres meses fui al concerto de Taylor Swift, extraordinario. ¿Sabías alguna canción o fuiste acolitando? Una, en el camino al estadio con mi hija que estaba en Nueva York, fui escuchando, pero la verdad es que cuando entramos a un bus donde había muchos de los fanáticos, pero es un estadio que está a las afueras de Nueva York, ya todo el mundo estaba cantando, así que por ahí algo entendí de algunas canciones, que sí las había escuchado, pero no sabía exactamente de quién eran. Si me hubieras hecho apostar, es que Angelo Caput iba a Taylor Swift, hubiera apostado en contra, pero me sorprende. Ray Dalio Zuman, que había pronosticado la crisis en el 2008 de las hipotecas Subprime, él dice que todos los imperios macroeconómicos duran 150 años, y fue España, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos, y que Estados Unidos llegó al tope de arriba en 1943 en Bretton Woods, cuando dijo el dólar es la reserva de todos, y que empiezan ya en la bronca final cuando están con inflación del hijo de madre, guerras internas como el Black Lives Matter, y metiéndose en cualquier guerra para imprimir plata, que es lo que están haciendo últimamente. Y que el siguiente que viene haciendo fuerte, metiendo educación, sacando gente de la pobreza, metiendo patentes con rutas económicas fuerte, es China. ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que tenga algo de razón? Estará medio fumado. Creo que lo hemos estado viviendo, una disminución del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el peso mundial, y cada vez mayor el de China. Pero creo que el de China lo que nos tenemos que poner en el fondo es la eficiencia. ¿Cómo un banco es sostenible? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Subirle los sueldos a la gente? ¿Poner árboles? ¿Cómo le dirías a alguien que está en un negocio, qué es el resto de ser sostenible? Lo primero es generar conciencia. Yo creo que es lo más importante. Es decir, mi vida personal en la empresa, a ver cuánto papel imprimo, cómo puedo ahorrar papel, cómo puedo ahorrar energía, cómo cambio el foco que antes consumía tanto a un foco LED que consume mucho menos. Hay un sinnúmero de cosas que puedes trabajar. Cuando te pones a ver la primera vez que nos trajeron este tema, tú dices, bueno, yo no soy una industria contaminante, esto va a ser muy simple, muy fácil. Hasta que te das cuenta y te dicen, no, sí contaminas en esto, contaminas en esto, contaminas en esto. No pensé que era tan mal. ¡Sú te aguanta! Comienzas a ser sobre todo conciencia y creo que la parte nuestra hoy por hoy es comenzar a decir a mucha gente que no son el sello, porque el sello es un trámite en un momento determinado y una gestión, obviamente, pero es la actitud de la gente. El otro día a nosotros tengo que agradecerle aquí al Edwin Astudillo de Choff. Él nos está... Gran amigo, gran amigo. Y la verdad es que Edwin es un referente no solo en el Ecuador. Edwin en Choff es un referente en América Latina. El Edwin podría venir a ser el loco que ama, que está diciendo, todos hagan, sean sostenibles, sean sostenibles. Y al inicio le dirías, chuta, este está medio hippie, pero ahorita es como un referente, como tú dices. Voy a ir a ver acá nuestros marcas que impactan de Choff seguros, a que entiendan cómo este Cuencano que empezó tomando fotos a los 18 años a los carros, llegó a ser uno de los CEOs más respetados dentro de una transnacional y diciendo, seamos sostenibles desde el Ecuador. Me gusta a mí el concepto de Porter, que dice, sostenibilidad es satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin comprometer las necesidades futuras propias de las siguientes. Ahorita me quedé loco. Tu celular, tu iPhone, abre las puertas de la cuestión. ¿Cómo configuras eso? Está verde. ¿Cómo haces para que funcione el iPhone en tu sistema de seguridad del banco? Tiene una altísima tecnología, fundamentalmente una tarjeta atrás. Y la tarjeta con el divino niño. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Eso es creo que el gran ejemplo de cómo pasar de la viveza criolla que nos hace daño a la creatividad criolla y tener soluciones prácticas. Acabo de preguntarle a Angelo, ¿cuáles son sus libros favoritos y cómo maneja sus horas de sueño, sus hábitos? Que es una cuestión muy especializada para gente que necesita ya una cuestión del siguiente nivel. Si tú deseas acceder a este contenido exclusivo, al lado del botón suscribirte, hay el botón unirte. Y por menos de lo que te cuesta Netflix, tienes acceso a un contenido premium que te hará llevar tu cabeza a una cuestión en donde digas, ¡hijo de tanque, vamos de Ecuador! Aquí tiene su propio centro de conferencias. ¿Cuál es la conferencia más amena, más divertida o la que más te ha llegado al corazón que has tenido en este lugar? Las dos o tres semanas me hicieron un reconocimiento aquí con mi familia, que era una sorpresa, del cambio de presidente ejecutivo a presidente del directorio. Te diría que fue para mí la más emotiva porque era la primera vez que en este tipo de evento venían mis hijos, mi nieta, mis dos nietas, mis padres. La verdad es que fue muy emotivo, muy espectacular. ¿Qué tan importante para un ejecutivo, para un empresario es casarse bien? Absolutamente importante. Más importante que cualquier tema es casarse bien. Tu compañera de vida, tu familia, en mi caso es Miriam, y con ella hemos construido una linda familia, nos hemos divertido y es el soporte y estabilidad para poder yo ser lo que he sido durante tanto tiempo en el Banco de Guayaquil. Y si bien no estamos llegando a Porto, en el Puerto Santana, es el lugar de almuerzos del Banco de Guayaquil. O sea, te digo, está muy bonito, gran diseño. ¿Qué tan importante es que el lugar del almuerzo tenga, esté tan bonito para la gente? Nosotros hemos sido varias veces galardonados como el mejor lugar para trabajar. Parte de ser el mejor lugar para trabajar es esto. Esto no es solamente un tema de comida, aquí hay una persona, un chef, tenemos un programa ya más de 15 años que se llama Yo me cuido en el banco y es un tema donde te ayudamos a, si estuvieras gordito, a adelgazar, a que tengas periódicamente mediciones de sangre, mediciones de... ¿Triglicéridos? Sí, de triglicéridos y acompañarte y decirte, oye, valdría la pena y si podemos hacer algo. Inclusive hoy hacemos charlas de temas psicológicos. Entonces nos preocupamos no solamente de la parte, mientras el colaborador esté en el banco, sino la parte holística del colaborador, fuertemente en el tema de salud. Este es un laberinto, sale de un edificio, hay otro, ahora llegamos a otro edificio y esto está como un co-working. ¿Qué hacemos aquí? Esto es innovación y tecnología, es gente colaborativa, es lo que precisamente queremos, según gente de tecnología, según gente de experiencia de usuario. Me encanta, si ven más acá, hay gente con las camisetas de la selección de fútbol del Ecuador. Hoy día juega Ecuador-Venezuela a las 5 de la tarde, entonces los ánimos futboleros están a mil. En propiedad intelectual hay tres tipos de marca, la marca denominativa, que es solo escrito Banco de Guayaquil, la marca figurativa, que es solo el logo, y la marca mixta, en donde el logo dice abajo Banco de Guayaquil. Si tú estás iniciando el negocio, te sugiero que registres tu marca mixta para tener una protección inicial y la recomendación es que protejas tu propiedad intelectual, a la que no te la robe tu exesposo o exesposa, en urbic.com. Nuestra nueva página hoy está con User Experience del Hijo de Tanque, y en 4 minutos haces todo el proceso y puedes pagar con transferencia, tarjeta de crédito o bitcoins. Es auspiciante la selección, ¿por qué decidiste esto? ¿Es buen marketing? ¿Hay retorno? ¿La gente pide más créditos cuando gana el Ecuador? No, decidimos ser porque consideramos que era... en el Ecuador hay dos marcas que todos queremos. La marca de la selección... ¿Y el Deportivo Cuenca? El Cuenquita no, y Galapagos, son las dos marcas que nadie discuta, el resto todo el mundo se pelea, y creo que la selección era un tema que nos unía a los ecuatorianos, no solamente auspiciamos a las selecciones mayores, sino a las 17, a las mujeres, a las de fútbol playa, así que ponemos nuestro grano por el deporte y por el fútbol. Pero no solamente financiamos o apoyamos fútbol, tenemos karate, ajedrez, golfista, surfista. A la Namari Torres, que es triatleta, la he visto también. Ajedrecista también. Bien, así es la Carlita Heredia. Carlita Heredia, muy bien. ¿Les pagas más si vienen con la camiseta del Ecuador? O sea, jefe, ¿tienes doble sueldo si vienen con la camiseta del Ecuador? Sí. Con el asunto, si bien uno no copia, pero se inspira, ¿en qué institución financiera estabas diciendo me gusta el user experience de estos manes, por allá debemos ir? Te diría que no, desde hace algún tiempo ya no estamos viendo otras instituciones financieras, más bien estamos viendo Netflix, Spotify, las tecnológicas que han tenido la mejor experiencia, entonces más bien estamos caminando por esa línea. Uno de los momentos que más disfruto cuando me meto a empresas es preguntar el orgánico funcional. ¿Cómo está estructurado el Banco de Guayaquil Blanchelo? A ver, el Banco de Guayaquil tiene acá arriba el máximo del tema del directorio y en el funcional aquí está el presidente ejecutivo del banco. Acá hay una área de empresas, comercial de empresas, aquí hay comercial de personas y canales, hay una persona que es toda la parte financiera, el CFO y toda la parte de control, hay lo de tecnología, hay una parte que está en el mismo nivel de mercadeo, está todo el tema de transformación, que es una parte muy importante ahora, está el tema de personal y la parte de riesgo, creo que no se me escapa ninguna. Eso es básicamente hoy cómo funciona y es un tema muy bien estructurado y muy bien armado. Y por ejemplo, legal, ¿dónde está metido? Legal está dentro de esta parte de controles, aquí está legal. ¿Cuál es un tip que le das al emprendedor de a pie que esté iniciando su negocio y va a contratar a su primer empleado? ¿Cuál es un tip para contratar gente? Un kit de contratar es una buena entrevista, una buena entrevista a conversar no solamente de la capacidad profesional, lo cual es obviamente importantísimo, sino también la aptitud personal, cómo se ve en el tiempo, pero sobre todo la pasta personal, yo creo que eso influye y es un gran diferenciador. Me encantan los bancos del barrio, me encanta. Y ya veo que algunos más ya tienen bancos del barrio y creo que está bien. Bien, ahora, una de las cosas que oí el otro día en una charla es que debemos propender en Ecuador tanto a la inclusión financiera, pero hay un problema incluso quienes ya están incluidos dentro del sistema bancario es que gastan en huevadas y no llegan a final de mes y que debemos pasar a la educación financiera. ¿Qué opinas de esto? Nosotros este año vamos a terminar con más de 50 mil personas a nivel nacional capacitadas en el tema de educación financiera. Es un tema vital, yo no comprendo cómo no es un tema tan importante como estudiar matemáticas u otros temas, porque es lo que de seguro voy a hacer. Si llega tu guagua que está iniciando un negocio, que ya ni tan guagua es de mi edad, a decirte, papi, dame un consejo sobre plata, ¿qué consejo le darías? El ahorro, la importancia del dolor del dinero en el sentido de no lo gastes, hay que guardarlo, que le cueste, que se esfuerce, que si llega a tomar un crédito que lo ha hecho, lo pague muy puntualmente, muy ordenadamente, que si es posible no lo tenga. Me encuentro en mi negocio, pero es una realidad de vida, si tiene un ahorro probablemente en el tema, pero eso es fundamental, sobre todo que la sábana llegue hasta donde la puede pagar. Yo que me he leído, no tuve una tan buena formación financiera ni de dinero, entonces yo sí me he comido libros para entender esta movida. Y he leído desde el de Inversor Inteligente, que es el libro favorito de Warren Buffett, que no me gustó tanto, me dio más o menos las recomendaciones de Warren, hasta economía para el 99% de la población de un chinito que te explica con peras y manzanas. Pero el mejor que he leído y que da el consejo que tú dices en torno a cómo manejar el ahorro y estas circunstancias es dinero domina el juego de Tony Robbins. Para mí es la Biblia, si bien es medio grueso, pero te resume todo. Uno cree que venir a las entrevistas es solo venir y hablar huevadas, uno estudia para estas cosas. Y veía que la historia del banco era un nombre, banco italiano, alguna cuestión así. Luego fueron un año después de la Segunda Guerra Mundial, Banco del Ecuador, y pusieron freno de mano y dijeron, pongamos Banco Guayaquil. Ahora, ahí Angelo la consulta. Ecuador es un país en donde tenemos que empezar los noticieros con don Alfonso y Teresita, el uno en Quito y el otro en Guayaquil, por regionalismo. Somos un país que ha tenido problemas dentro de eso. Para ti en tu negocio, siendo Banco Guayaquil, tu penetración en la sierra está buena, Mahoma. Ha estado creciendo. Al final lo que la gente quiere es servicio y quiere que le resuelva. Pero definitivamente debe de existir un factor de lo que tú mencionas, dado que ciertos bancos que tenemos nombres de las ciudades o de la provincia, definitivamente somos más grandes en el lugar donde tenemos nuestro nombre. ¿Hay alguna estrategia que has hecho de marketing? Porque sin dar nombres, para no hacer propaganda, el uno viene y pone el nombre del equipo de fútbol acá del estadio. ¿No has pensado ponerle...? Nosotros tenemos el estadio Banco Guayaquil en Quito, en San Golquí. Y eso para nosotros tiene mucho valor y tenemos no solamente una buena relación con el Independiente del Valle, sino una relación hasta en los valores conjuntamente con el Independiente del Valle. Lo importante hoy es que en el pasado tú abrías una cuenta, una relación bancaria en base a donde te decía tu papá, tu mamá, tu tío. Hoy cada vez eso va cambiando. Yo dije en base a los reviews, igual que el Airbnb. Creo que en eso estamos ganando una gran participación de mercado en el sentido de tener muy buenos reviews de apertura, sobre todo por todo el tema digital. Y esto que el joven no quiere venir al banco, que comienza a ser cada vez una realidad más debida. Y ahora una de las cosas que normalmente, cuando uno está en la inclusión financiera, ya tienes la cuenta, antes de saber manejar el crédito, el interés más grande que tienen los millennials es cómo tengo más millas de la tarjeta de crédito. ¿Qué tarjeta de crédito usas tú y cómo es tu plan de recompensa de millas que le recomiendes a la people? La mejor para mí, American Express, definitivamente. Realmente nosotros somos exclusivos de American Express ya más de 21 años en el Ecuador y tiene un extraordinario buen servicio de conserjería que se llama y sobre todo un plan de millas. Finalmente, hay emprendedores en el Ecuador que pueden estar en una circunstancia complicada, con desazón, que dicen no me salen las cosas, no hay ventas, mi equipo no está motivado, no cumplen las metas, no están haciendo bien las cosas. ¿Qué consejo les das sobre hacer negocios en este país y cómo deberían prepararse para ello? Yo creo que es un país que se puede hacer negocios y aún hay un marco de grandes oportunidades. La clave de cualquier producto, cualquier servicio, es regresar a lo básico. Regresar a lo básico es el cliente. El cliente es el que nos paga el sueldo, el cliente es el que paga la luz, el cliente es el que paga el crédito. ¿Qué podemos esperar del Banco de Aquil la siguiente década? Vamos a esperar un banco de crecimiento, un banco sólido, un banco que siga estando con los clientes y sigamos diciendo primero tú. La cosa que más me quedo hoy día es qué buen tipo el ángel. Un tipo sin poses, buena onda, camina aquí por la calle. Si bien aquí mi videógrafo, señor disparo, estaba bebado, puta, estoy aquí, la cámara. Estaba chill la cuestión. Y es un tipo al cual ve sus trabajadores, los alumnan con cariño. Esa preocupación en que coman bien, en que si quiere bajar la barriga lo haga, en controlarle la sangre, en que tengan un lugar bonito, en donde trabajar, son las cuestiones que necesitamos en el mundo. Empresas que hagan plata, traten bien a los empleados y cuiden el medio ambiente. Sin que este programa haya sido bajo ninguna circunstancia un tema de endosamiento político a nadie, ya saben, yo estoy medio decepcionado de la circunstancia actual. Sin embargo, hay muchas lecciones que como emprendedores podemos aprender de este capítulo y entender si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo un videazo para que sigas aprendiendo cosas buenas de este lindo país.